Pues para apoyarme en lo que yo más deseo. ¿Sí? A ver, platícame, ¿tú le dijiste la mano y llévame o ellos te dijeron vete a cantar? No, pues yo miré el programa y ya pues empecé a investigar y yo le dije que si me podía llevar y si me fui yo y me trajo hasta acá. ¿Te trajo hasta acá? ¿Desde dónde? Desde Fresno. Desde Fresno se vinieron. Muy bien. Entonces, este... Y te dijo, ok, vamos a ver si es cierto o porque él sabe que modalidad puedes hacer. Porque él sabe que en realidad se puede. ¿Y tú has estudiado canto? ¿Has cantado en algún grupo, conjunto o algo así? No, pues en México sí, cantaba así pues, para lo más así pues canciones con bandas, pero nunca bien, bien. Ajá, ok. Y tú has visto el concurso, dices, ¿tú crees que puedes ganarlo? Sí, claro. ¿Por qué crees que puedes ganarlo? Porque yo sé que tengo talento y muchas ganas. Muy bien. ¿Y qué nos vas a cantar, mi estimado Sergio? Se llama, vuelve por favor, le manda los recuerdos. Tienes talento, vamos a escuchar. Me quedé solo sin tus besos, y me quedé solo sin tu amor, y la soledad me está cusmiendo. Me quedé solo sin tu amor, y la soledad me está cusmiendo. Me quedé solo sin tu amor, y la soledad me está cusmiendo. Me quedé solo sin tu amor, y en el verano ya no hay calor. Me quedé solo sin tu amor, y la soledad me está cusmiendo. Me quedé solo sin tu amor, y la soledad me está cusmiendo. Por favor, me está cusmiendo. Y la soledad me está cusmiendo. Me está cusmiendo. Me está cusmiendo. por favor sabes te amo vuelve por amor tu hermano es el culpable que estés aquí, tu cómplice pero tus papás se ponen en esto, Sergio? pues, mi papá vive en México tus papás vive en México, tiene 16 años tu papá está en México, ¿cómo es por qué? porque yo estaba en México y me salí de la escuela para seguir en la música como estaba en una banda y seguí para la música y pues no quería muy bien mi mamá como me salí pues yo me quise venir para acá a estudiar y sé que hay mejores oportunidades en cuestión de como estos programas y hasta donde te quedas en la escuela? en la escuela? en la escuela estudia allá en la expo ah, o sea, te metiste aquí en la ciudad y allá en México, ¿dónde vivías? en Colima en Colima allá están tus papás y te viniste aquí a Estados Unidos, ¿con quién? con tu hermano con mi hermano aprovechando que tú naciste aquí, ¿verdad? sí y dice, ahora le llamo yo con mi hermano y aquí le dan a la mujer entonces, ¿viste con él? ¿con tu hermano? sí ¿y tu hermano está casado? sí ok, muy bien entonces, este, en 30 segundos piden a los jueces esa oportunidad que estás buscando, Sergio ¿por qué? ¿tienen que ir ártela? ¿por qué tienen que escogerte a ti? explícales pues, yo quiero pedirle la oportunidad de que me dejen demostrar mi talento y que me apoyen y poder hacer lo que yo más amo ahora más que nada y para apoyar a toda la gente que yo pueda llegar a ganar este programa ok, muy bien muchísimas gracias, Sergio tenemos tus datos a empezar a comunicar contigo en dado caso que quedes en el concurso, ¿ok? ok, muchas gracias suerte